¡Gracias! se te lava la cara ¡Te cavarás! ¡Te cavarás! ¡Te salvarás! ¡Te salvarás! ¡Te! ¡Las rojas! ¡Vengues! ¡Te amenazan con cerros en tu cara! Una es una metáfora de tu vida, mi vida Que tú tienes todas las palabras que me esperan Y yo voy a ir esperando a que me haces una revelación Gracias por ver el video 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 Muchas gracias